A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones Me has mirado a los ojos, y un día cualquiera, y no le importó ¿Quién coño sufriera? En unos segundos, salía consumido Por los superbol, sube de mi cariño A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones El tiempo ha pasado, de nada y en su sitio Solo nos quedó, el negro lleno de olvido La puta dulceza, de haberse consumido Por un hijo de puta, que no tendrá castigo A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas y gazones A cualquier hora y cualquier día, un gilipotas